¿Qué tal amigos de Código San Luis? Bueno, nos encontramos en lo que es Damián Carmona y Avenida de La Paz donde estará pasando unos momentos el Maratón Internacional Tangamanga en estos momentos, bueno, todavía la vialidad está abierta para toda lo que es la gente que viene hacia el Tangamanga 2 o bien hacia Damián Carmona y bueno, esperaremos lo que es la llegada del Maratón Internacional Tangamanga que se celebra año tras año y por lo pronto todavía la vialidad está abierta para todos los autos ya en unos minutos estará cerrando lo que es esta avenida que va hacia el Maratón Tangamanga 7 que se va al Parque Tangamanga Nº 2 Tránsito Municipal ya se encuentra a lo que es vigilando y esperando a que se abra ahí vemos todavía puede ingresar la gente aquí estamos en el barrio de San... ahí Santiago barrio Santiago todavía vemos, pues bueno, tranquilo todavía no llega el... aquí pasará lo que es nada más el Maratón Internacional Tangamanga en lo que es los 21K se estarán desviando por el centro posteriormente por lo que es avenida Venustiano Carranza para después ingresar a Salvador Nava y de ahí de Salvador Nava ingresar a lo que es el Parque Tangamanga Nº 1 de donde salió o de donde está saliendo el evento de este evento atlético donde sin duda alguna pues bueno, hay un gran número de atletas por lo pronto bueno, quise tardarles un poco para saber que por esta avenida Avenida de la Paz y bueno, no es nuestra Avenida de la Paz aquí por el barrio de Santiago aún todavía hay paso para la gente en unos momentos nos vamos a conectar ya para poder ver el paso de lo que es el Maratón Internacional Tangamanga los atletas que corrieron el Maratón pasarán por aquí ingresarán a lo que es el Parque Tangamanga Nº 2 y posteriormente del Parque Tangamanga Nº 2 estarán agarrando a Hernán Cortés y después de Hernán Cortés estarán buscando la avenida de lo que es la Avenida Carranza y después ya a Salvador Nava para poder llegar al Parque Tangamanga Nº 2 bueno, nos cortamos un poco y regresamos al mundo